Para mí es un honor, sin duda alguna, entregar este reconocimiento a Ana Istaru, poeta, poeta que he leído, además. Yo también soy poeta y creo que la labor de la poesía es una de las actividades más difíciles en la cultura, por lo tanto reconozco el trabajo que se hace siempre en poesía debido a que, pues a diferencia de la gente de artes escélicas o de otras artes, nosotros no podemos vivir de la poesía, está un poco difícil. Así que reconozco muchísimo la labor, no quería irrumpir la lectura de poesía, pero me dijeron que le irrumpía, lo lamento muchísimo. Y bueno, entrego este reconocimiento y además te hago extensivo un saludo de nuestro alcalde Luis Bank. Y bueno, entrego este reconocimiento ahora en las terceras jornadas internacionales de poesía latinoamericana.